La Universidad de Guadalajara El caso fue la Universidad de Guadalajara El generar este tipo de eventos en México es muy importante para todas las universidades ya que si como universidad queremos ir hacia la transformación digital con todo lo que hoy en día viene es importante el trabajo en colaboración El trabajo en colaboración que hacen a través de la NUYES ha servido para ver estos logros ya consolidados y que también estos vengan en un futuro a hacer un buen aprovechamiento para nuestras universidades y con ello ir caminando a la par como universidades hermanas aquí en el país El esfuerzo en la NUYES como esta tercera edición en la que estamos hoy participando es un evento muy importante donde todas las universidades tienen la oportunidad de colaborar, de participar y de compartir todas las experiencias que se tienen como instituciones en los temas de tecnologías y con ello hacer un apoyo de colaboración Para NUYES es una cuestión muy importante que continúen con sus ediciones ya que estos espacios nos facilitan prácticamente el crecimiento como universidades en el tema de tecnologías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!